Bus Disco Bar De lunes a viernes de 22 a 24 horas con la mejor música Con toda la música que dicen Bus Disco Bar Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar con Marcelo Torres Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Eso, vamos, vamos Y las palmas, las palmas, las palmas Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedaré Sin esperanzas Sin esperanza tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Vamos a compartir Vamos a compartir todos de nuevo Cheques y corto las transmisiones Que despegan Si, hermano Ya conté Se los invité Que venga Ya los pasé La dirección Que venga Venga Ningún programa Le mando un besito A la Rosarina Si, si Ya la envidí No sé cuántas veces Diparador Cristian Te dedico al tema caballo, caballo, yo soy de Cristian Moncelo, acá estamos dándole al Tartín, tranquilo, escuchando la radio, basando en un tema de Néstor en bloque, si te puedes y si te queda tiempo, y aflojamos con el Tartín Cristian, aflojando, aflojando. Suena Amar Azul, el polvito del amor. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. El polvito del amor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor, es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor, es un polvito que te hará feliz. Que con su magia borrará el dolor. Así son, 38, 78, 51, 12, dale, dale, vamos. ¡Cómo! ¡Ah! ¡Está rico Marce, dice Natu Natu, tenés un hambre que más traes cuelga, Natu Natu! ¡Está espectacular! Hola Marce, Norma Beatriz Jiménez, ¿cómo andas Normita? Norma Beatriz Jiménez, una gran amiga, vamos Normita. No sé de dónde te habías mudado, Normita, te mando un saludo muy grande, una gran amiga Normita, che. María Eugenia Lazarte nos está viendo, vamos María Eugenia. Natu, Natu, está bailando, sí, está rico, está rico Natu, el heladito. Pero, viste, comí, ¿viste cuando se derrite el helado en la parte de arriba? Bueno, le mandé así como 4 o 5 cucharadas rápidas, porque estaba con la garganta seca. Pero era, era chirla, era chirla, digamos ya, viste, no era todo el helado. ¿Tincho ya se lo terminó? No, ya fue. A ver, muéstrenle el helado que se comió. Era, ¿tincho se comió todo? Solo tengo antenito también, mira. Para que te des cuenta, Natu, Natu, quien dice que come todo acá, eh. Este cuerpo divino está todo trabajado, es todo músculo, esto, eh. Es grande, Marcelito. Volví a ver a Satiegi, dice Norma Beatriz Jiménez. Vamos, Normita, eh, te mando un saludito muy grande. Vamos, mi prima Natalia Isla, vamos. Una ídola, mi prima, che, vamos. ¡Cumbia, nena! A ver, ¿cómo lo bailan, che? Vamos, 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 vamos. Un saludito muy grande para mi tía Marta, para mi tío Saco Negro, para mi prima Aldanita, para mi prima la rubia, la más linda, la albina. Natalia Isla, vamos, dale. Yo me fui pa'l baile y me embogaché, miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top, una tanguita que se me dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Natalia Isla dice, ja, ja, mi prima, eh. Esa no era, mi prima, la amo. Rubén Bolivia dice, ¿qué querés decirte? Cristian es comidón, no, pará, Rubén, no lo viste. Ahí está. Ahí lo mataste a Rubén, me parece. Y dice, vamos, vamos. De esa chica me enamoré, decía, Mar Azul. Sabor. Este temita le gusta a Norma, escuchá, Normita, para vos, amiga. Un champancito atrás del Facebook te mandé, eh. Eso. Y este es el sabor de la cumbia. Me hace usted, Perry. Yo también, escuché ruidos, eh. Escuché ruidos, eh. Hay ruidos extraños en la radio. Vale, hermano, un saludito muy grande para la gente de Bellavista, Tucumán. Silvana Tasmus, Nelda, ¿qué dice? Ocaranza, también le mando un saludo muy grande que están conectadas. Vamos, vamos. Y como dice Martín. La cumbia para toda la ciudad. Norma Beatriz Jiménez dice, Marce, se nos extraña, eh. Viene a Bramobus. Norma, te quiero ver ahí, amiga. La gente es muy alegre aquí. Escucha cumbia por todos lados. Fin de semana por la noche. Nos juntamos con los vagos para bailar. Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres. Se pone hasta las manos de verdad. Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres. Se pone hasta las manos de verdad. Pan, 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 pan viernes, vamos a estar sorteando un montón de premios, eh, para el Día de la Madre así que estén atentos a partir del lunes, vamos a empezar me tienen que dejar los tres últimos del DNI y empiezan a participar por un montón de premios tienen un piercing para la chica, para la mamá, ¿cómo era? la mamá moderna, que se quiera poner un piercing se puede poner un piercing en lo del Seba Tattoo, tenemos tazas que dicen Feliz Día Mamá tenemos, ¿qué más teníamos para? Un desayuno un desayuno todo completito del señor Germán Tarayo ¿qué más teníamos? Pará, tenemos Arranquemos de vuelta de cero, están las tazas de Alfredito Cherno después se venía el piercing el piercing de Seba Tattoo el desayuno el desayuno de Germán Tarayo el café de Café Bantú ya está confirmado los discos y el barbijo de Devoto 8 exactamente ¿y qué más? nos falta algo más la torta de Dulce Cicena papá Dulce Cicena también nos da una torta de regalos así que mirate los regalos que tenemos ¿eh? hay mucha gente alera aquí en esta ciudad que bailan esta rima Natu Natu me quiere ver lo que me pone Natu Natu ¿eh? por nuestro aniversario que fue el sábado pasado ya pasó, ya fue sí, fue la semana pasada lo siento Natu yo por mí que lo daría Natu Natu pero Christian dice que no si hubiese sido qué sé yo el domingo ponele el domingo bueno Marti Regalano escuchá, escuchá 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 ahí mi amor sa 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 sabor rico rica no ¿te quedó un Federico le dan algo ahí para festejar? ¿qué dijo? qué hijo de un seco que sos loco dale loco dale para ver ¿te quedó un Federico le dan algo ahí para festejar? no, no qué hijo de un seco que sos loco dale loco dale Natu Natu dice bomba bomba para callar a Martín vamos ella no sabe que las bombas las manejo yo Natu no pero acá puse unas bombitas ¿ves? ah pero esas bombitas son inofensivas bueno son como el chasquibune no no sea mal eso vamos como lo baila Norma Beatriz Jiménez vamos Normita ay quiero saludar a toda la gente de Villavista Tucumán que está conectada a Oscar Correa a Walter Acosta José Albornoz Nérida Oscar Anza Silvana Casmus Víctor Pérez Carlos Augusto Gramajo Oscar Antonio Fernández Chacón Jorge Humberto Ruiz toda la gente de Villavista Tucumán vamos Chica Parrandera Chica Parrandera Chica Parrandera dale Chinita dale cambia cambia mi amor 1138 78 51 12 así escuchá chau 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 Whatsapp en línea 1138-7851-12 Rubén Monibia dice ¿Qué pasó con Luisa? No escribió más ¿Se habrá enojado por el lado? No, no creo Luisa Lo que pasó es que se cortó la transmisión a través del Facebook Y capaz que todavía no se enganchó Avisar a Rubén que estamos conectados A través de Juan Marcelo Torres Vamos Cari, ¿cómo andás? Divina, todo bien, reina, divina ¿Cómo, cómo? Eso, vamos, vamos Toda esta música la vimos en Bus Disco Bar Sí, Bus Disco Bar ¿Cómo lo baila Cari? ¿Cómo lo baila Normita? ¿Me escuchás? Así mi amor A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Ricura! ¡Eh! ¡Zurbe! ¡Quinteto! ¡Zurbe! ¡Quinteto! ¡Maldito Cupido! ¡Maldito Cupido! ¡Te dispara el corazón a quemar ropa! A este le gusta a Karina, ¿eh? ¡Escuchá, Karin! ¡Fera irá! ¡Maldito Cupido! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Sin piedad! ¡Criminal! ¡Dispara! ¡Maldito Cupido! ¡Me diste justo al blanco sin demora! ¡Ay, Cupido! ¡Profesional! ¡Hacerme mal! ¡Ay, cómo está mi alma! ¡A quemar ropa le disparas a mi corazón! ¡Se empuena en tu cupido! ¡Maldito Cupido, ¿dónde estás? Para mi prima Natalia Edisgrache ¿Dónde está el Cupido, mi prima? A quemar ropa le disparas a mi corazón Se nota mal en tu alma Lo que pasa es que mi prima vaya a top, ¿viste? No, nosotros somos... Somos grones, bro Digamos, yo no le puedo presentar uno acá, digamos Porque son todos grones, bro No están a la altura de mi prima, ¿entendés? Ella es... Otro nivel, boludo Vive en Capital, Sol y Puerto Madero, ¿entendés? Aunque vos veas así este negro cabeza como vos veis acá Tengo gente, mucha familia, muy bien, ¿eh? ¿Alguien en Capital? En Capital, papá Yo vivía en Capital, después me mudé para acá Era moderno, me volví negro después Era ruido de José Leste Y bueno, cuando vine para Provincia suele pasar eso, ¿no? Sí, de olvidarte, ¿eh? Tengo piedad Que ni nadie más ¡Vamos Rubencito Bonilla! ¡Dale, papá! ¡Maldito cumpido! ¡Maldito cumpido! A ver, escuchá Vamos a ver Bus, disco, bar Aguantá, Tincho, Marcelito Aguantá, echamos unos pedricos ¡Dale! ¡Dale, papá! Está loco, chao, loco, me voy, chao ¡No te vayás, Luis! No, como una hora que se va ¡Chao! ¡No te vayás, boludo! Está amagando, está amagando nomás Vení, Luis, no te vayás Vení que vamos a descorchar a otro Federico ¡Oh, ahí se viene corriendo, verá! Adivinen, Luis, Luis, Luis Mirá quién llegó, Luis Llegó tu papi Y vengo Para verte caro Mami Llegó tu hombre Mami, llegó tu hombre 11, 38 78, 51, 12 ¿Me escuchá? Ahí voy, boludo No me hagas eso, chiste ¿Cuándo estás, loco? Mandó monos corriendo Tiene un montón de fotitos de todos los chicos corriendo, ¿eh? Vení que estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Vení que estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite En el portalón de Capital, amigo Sí, Rubéncito De Tucumán primero De Tucumán a Capital Y de Capital a Berazategui Así fue Si no se comiera Si se da araña paquete No, ¿quién? Rubén Bonillo, ¿qué dice? Me parece ¿Usted dice que se come la galletita? ¿O que araña el paquete? Es que ¿Cómo es el dedo acusador? Porque algo esconde, ¿no? Opa Pero no peleen con la gente No sea malo Me ataca todo el tiempo ese muchacho No Acá tengo un audio A ver qué dice A ver qué dice, escuchá Hola, buenas noches Buenas noches Me podrían pasar el tema Que la verdad que no sé Ni quién lo canta Ni... ¿Qué referencia? A ver cómo se llama el tema Pero... A ver, lo va a cantar Dice algo así Mira cómo son las cosas Otra vez yo ¡No! Bueno, ese tema Quiero escuchar No, ché A ver, ponelo de vuelta Por favor Porque no... Pero escuchá, boludo No hay boludear Ahí lo escucho Ahí lo escucho Dice algo así Mira cómo son las cosas Otra vez yo No sea malo ¡No! No, no sea malo, Tincho No sé cuál es el tema Yo tampoco No sé quién es el tema Pero puede tararear un poquito más No, no seas hijo de tú ¡Sabroso! ¡Sabroso, mi amor! Gladys creo que se llama La señorita que acaba de montar el labio ¡Vamos, Gladys! Dale, Gladys Tararearle un poquito más Dale, dale Seguimos Seguimos con la música Así Bien arriba ¿Dónde está el ajite? Che, dale Esto es el exclusivo De Buzz y Cobar Norma Beatriz Jiménez dice ¿Hacen sorteos hoy, Marce? No, hoy no El próximo viernes, Norma No, pero regalamos buena onda Vamos a regalarnos buena onda, Norma El próximo viernes tenemos de toros para regalar, ¿eh? Así que a partir de luna Empezá a escuchar la radio Eh, mañana Ah, no Mañana vamos a regalar un par de champán Sí Sí, mañana regalamos un par de champán Algo vamos a regalar, Normita, mañana Viste que Cristian es malo también Ja, ja Dice Rubén Bonilla, ¿eh? Tiene razón la gente, che Sos malo, tencho, vos Y cuando yo no vengo a los martes Me imagino el quilombo que hacés No, escucho Usted escúcheme Va a saber que no tiro bomba, nada Vengo tranquilito Porque estoy solo No tengo Ahora le voy a decir a Rubén Ahora después le voy a decir a Rubén Que el martes me cuente A ver cómo está hecho el programa Mueve la colita Mueve la burrita 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 Tengo un audio de su amigo Escucha Tincho, qué forro que soy ¡No! ¡Qué malo! ¡Pará! ¿Por qué? Bomba, un cañón Te diría vos ¡No! ¿Por qué? ¿No le dice nada? Puedes ser buenito, Tincho Ahí se es buenito ¿No? Si no le dice nada Sí, joder No, amigo No, no pasa nada Tincho es más bueno que Lassi Le voy a dar con la bomba No, no, no sea malo Porque ya me está poniendo loco No, no, tranquilo, tranquilo Escucha, acá tengo otro audio ¿Un nadie? Hola, ¿cómo le va? ¿Me podrían pasar un tema? No me acuerdo cómo se llama Pero dice algo así Escucha Tengo el corazón con agujeritos Pará, pará, pará A ver, pará Si lo saben Que Martín seguro lo vas acá Porque él escucha esos temas No, no sé quién es Me lo pasan por favor Martín seguramente lo vas acá Porque él escucha esos temas Martín seguramente lo vas acá Porque él escucha esos temas Así Qué grande Ramoncito ¿Cómo te ha dicho a vos Ramón? Tincho Pará, pará Pará que acá me mandó otro tema Otro audio Bueno, te doy otra pista A ver Ya llevamos meses separados Te pido perdón Pero no sabemos el tema ¿Pero quién lo canta tampoco? No tengo ni idea No, yo tampoco A ver si alguien sabe Que me diga A ver, ponelo de vuelta A ver No Dale, ponelo Pará El tema de la señora Es de Sebastián Mendoza Dice Aquello que pasó Ahora lo buscamos Aquello que pasó Qué grande Pero poné el último que cantó Daniel de Barrio Güemes ¿Cómo lo sacó al toque? Y debe ser fanático De Sebastián Mendoza ¿Cómo? No pises porque después Se ganan enemigos Poné la señora que canta Pará, boludo Que no la encuentro Martín No, no, no Este no Pará que la encuentro en serio Poné el tema mientras Dale Porque quedó mucho Estaba preparado Estaba preparado Bueno, te doy otra pista A ver Ya llevamos meses separados Te pido perdón ¡No! No se llamalo Así, che 11, 38, 78, 51, 12 Dale Aguante la cumbia, che Vamos a hacer una cosa Escuchá, pará, pará Bajame la música Para Daniel del Barrio Güemes Que mañana, el día viernes Venga a buscar un champán Que se acaba de ganar un champán Por adivinar el tema de la señora ¿Cómo dijo el tema de Sebastián Mendoza? ¿Cuál era? Ah, aquello que pasó Así que si te ganaste un champán Amigo, veníte a buscar mañana Viernes de 22 a 24 horas Dale Dale, 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 dale 11, 38, 78, 51, 12 Dale, que ya nos vamos Nos queda poco tiempo Dale Dale, 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 dale Traicionar de mi amor Voy a estar yo con Tincho Venís acá, nos sacamos un par de fotos y te llevas el champancito amigo Mañana mandame un mensajito Y te venís, dale, estás acá cerquita nomás Así que mañana te espero a partir de las 20 horas Vale Capo Me puso mal Omar Los confundo Vamos con el temita No sea malo ¿Cómo le dijo? Que los confundo porque los dos son Luisito ¿Omar? Luis o Omar Luisito, Omar, no sé cuál de los dos ¿El Omar Luis lo hizo mal? ¿Le dan Edalto? No ¡Eso! Martín, seguramente lo vas acá Porque él escucha esos temas Son malos, Ramón Vos sos más malo que yo, Ramón Hola, ¿cómo le va? ¿Me podrían pasar un tema? No me acuerdo Y usted también es malo, Marcino Vale, vamos, vamos Martín, que estuvo Pudis Cobar Si de noche no me duermos tanto extrañar a tu mirada Y por eso vengo a tu puerta de esta mañana Mirá, escuchá lo que dice Natu, Natu Yo también voy a buscar el mío entonces mañana No, Natu, pero se lo ganó muchacho porque adivinó el tema Claro, si hubiese adivinado por el tema, por lo menos Natu, pará ¿Qué pasó? Él sube mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida lastima Bueno, en la mañana voy, Luis Valera va Y nos sacamos con Tincho Con vos, Marcelito, una fotito y me vengo Hasta el champuchito ¡Ja, ja, ja! ¡Loco, chao! ¡Loco, chao! Yo lo gola de un champuchito No seas rastón ¡Rastón! Y si baila Nati Pará, vela, vela Acá tengo el audio de la señora Me parece ¡Esa! ¡Vamos, vamos, Gladys! Gracias a nuestro gran amigo del barrio Güemes Che, vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío, dice Daniel! ¡Vamos, Dani del barrio Güemes! Que se llevó el champancito por adivinar el temita ¿A quién le dice? A Nati, le dice Sí, a Nati, Nati ¡Escuchate vos, Tucho! Dale, que ya nos vamos Nos quedan cuatro minutos de programa Gracias a todos por estar del otro lado Gracias, los quiero de corazón en serio, eh Gracias a toda la gente que nos mira a través del Facebook A la gente que nos mira a través de YouTube A toda la gente de Woody Escobar A toda la gente que me sigue como Juan Marcelo Torre A través del Facebook De Instagram como Woody Escobar Como Juan Marcelo Torre también Así que bueno, gracias a la gente de Sintonía M Online Al señor Nacho Mancilla Al señor Tincho Mancilla Gracias a Radio Candela 98.5 Gracias a toda la audiencia Gracias en serio de corazón Porque nos pone... A mí me pone muy contento Venir a hacer el programa A tratar de divertir a la gente Yo me voy re contento después de hacer el programa Yo también, es todo para reírnos esto Ahí pasarla bien, nada más Nadie se tiene que enojar Ni nosotros ni ustedes Es para reírnos Y para divertirnos un rato, nada más Así que vamos con el temita de Votocho Para que tenga un montón de audio ¿Lo escuchamos? Vamos, dale A ver, antes que no vayamos Cristian Cristian Quisiera saber si conocés algún tema de Floricienta No sé, según tengo entendido Vos los conocés a todos Así que pasámelo Mirá A esos temas de Floricienta Me voy a sincerar con todos los oyentes La audiencia Este Ramón te requemó Que yo tengo que estar al tanto de toda la música que suena Este tema de Sebastián Mendoza No lo saqué Son muchísimos temas Pero yo tengo que estar al tanto de la música Para que venga el señor conductor O locutor, el productor Y me digan Bueno, vamos a pasar esta música He escuchado Guaracha, Tarantela, Polca He escuchado música No sé, en todos los idiomas Así que, güey Por eso, sí, sé de música Chiquitita, el corazón con agujerito ¿Cómo sabe? Espera que tengo otra vez Escuchá Es un día Es un día Compartimos tanto momentos No puedo olvidar Mañana pasá por mi casa Acordate que vivo en la 8 Miráme con el corcho ¡Eso! Recuerdo esta noche que te llevé a casa Dice, los felicito por la buena onda Un abrazo para los dos genios Martín esta noche se duerme Escuchando Flor y Sienta Vamos, Raboncito Gracias Ya sabés, Rabon Te voy a tener el 16 Rubén Bonilla dice Viste que lo cantaba igual al tema Dice, ¡epa! Natu, Natu Gracias Dice, gracias Marcia y Martín Por hacernos pasar súper la noche Gracias Nos vemos Gracias para toda la gente Vamos, Armita Jiménez Mi prima Natalia Isla Gracias a todos Nos vamos, gente Nos vemos mañana ¿Ya qué hora es? ¿58? Ah, no, ya estamos, eh Ya estamos, Martín Ahí estamos escuchando Devoto 8 Escuchá, esto es lo novito de Devoto 8 Un grupo en el cual está el Tano Dimeglio Estoy yo Está Johnny Dimeglio Tano es una manito, ¿eh? Carlitos canta Así que escuchá Devoto 8 a través de YouTube O si no, por Spotify También lo podés bajar Hay 17 temas de Devoto 8 Con el Super Quinteto Hay temas dedicados a Diego Armando Maradona Hay un montón de temas Escuchá un poquito, ¿eh? Este tema se llama Mi Dulce Lechona Qué lindo tema, escuchá Y las palmas, las palmas, las palmas Y así nos vamos, gente Gracias, Tincho Mancilla Por estar del otro lado, maestro Hasta mañana Ahí, ahí No, porque tocó algo este Hola, sí Hola, acá estoy, ¿eh? Será hasta mañana, eh Nos vemos Gracias a toda la gente Gracias por el aguante Como cada noche Así que un beso enorme Buen descanso para todos Hasta mañana Chau, chau, chau Nos vemos mañana De 22 a 24 No te esperas que mañana Regalamos más champán ¡Dale! Chau, chau, chau Llegó Llegó